Uff, madre mía, que careto Dios, y que voz marronca, ¿no? Voy a espabilarme mejor y ahora grabo el vídeo Hoy voy a dar una lección de mierda Bueno, en realidad, a ver, no, no quería decir eso Quería decir que vamos a hablar del organismo humano Espero que no te lo tomes a mal, vamos a hablar de caca y cosas de esas Pero... sí Va a ser una lección de mierda Así que no te entretengo más Empezamos En primer lugar, quiero decir muchas gracias por la sugerencia Aunque, como he dicho en la introducción, va a ser un tema de mierda Es lo que hay Es lo que hay Si queremos aprender todo el vocabulario, pues tenemos que pringarnos Como decimos en España Bueno, pringarse y mierda tampoco es lo más deseable para una lección de español Pero... así es escuchado bien Hoy voy a pringarme Y quería ponerme mi sombrerito de cowboy hoy Porque la verdad que en las otras lecciones me soltasteis un montón de piropos Me piropeasteis un montón Y digo... Oye... Pues voy a seguir saliendo con el sombrerito Pero es que hoy no me apetece Hoy no me apetece, no sé Me he levantado un poquito ronco y hoy no me apetece mi sombrerito de cowboy Así que eso, vamos a hablar de caca Vamos a decirlo formalmente ¿Vale? Vamos a hablar de hacer caca Caca Aunque si quieres sonar más sonante puedes decir directamente Cagar Porque yo la verdad es que no me imagino diciéndole a mis amigos Oye chicos, voy a hacer caca Voy a cagar Yo soy profe de español Tú eres estudiante de español Así que quédate con hacer caca Lo que uses tú ya de forma coloquial Ese es tu problema Efectivamente Y es que en los últimos años se ha empezado a hablar mucho de un concepto Que me llamó mucho la atención cuando lo escuché para preparar este vídeo Y es cerebrocentrismo Madre mía Así que dije, voy a investigar un poquito Y maté dos pájaros de un tiro Porque este tema también lo tratamos en el club de conversación Así que lo preparé con mis estudiantes Pero es que también me sirve aquí Porque como me lo pedisteis recientemente Pues dije, mira, fantástico Dos pájaros de un tiro Y así que me puse a investigar Y el cerebrocentrismo se entiende como que La ciencia entiende que todo viene de nuestro cerebro Pero es que en realidad hay un conjunto de organismos Y ahí entra el intestino Bueno, los intestinos Porque tenemos dos intestinos El grueso y el intestino delgado Y es que resulta que hay un montón de cositas Por ahí que no, no es caca Son bichitos Bueno, a nivel científico son bacterias Microorganismos Hongos, etcétera, etcétera Y todos estos microorganismos Son los que nos ayudan a tener una salud de hierro O a estar hecho polvo Si tu microbiota es una... Mierda Oye, vamos a tener que aclarar esto O sea que todos estos organismos Que tenemos en nuestro intestino O bien nos pueden ayudar a tener una buena salud O bien nos pueden perjudicar Y hacer que tengamos una mala salud Y es que hay mucha gente que tú la ves por la calle Y tú dices Esta persona está hecha polvo El caso que me enrollo Y no voy al grano Escucha Lo que más me ha llamado la atención De estas dos charlas Que te voy a dejar los enlaces en la descripción Por si quieres ver las charlas Y aprender un poquito más sobre este tema Si te interesa Es que la microbiota Todo ese conjunto de bacterias De organismos De hongos Como le diríamos a los niños De bichitos Que tenemos en el cuerpo Afectan a nuestro comportamiento Y eso ya me ha dejado completamente a cuadros Es que me he quedado a cuadros Resulta que el tipo de... Voy a decir bichitos Todos esos bichitos que tenemos en nuestro intestino Lo que hacen es que afectan a nuestro comportamiento Y me he quedado... Me he quedado cuadros Porque digo entonces Una persona que por ejemplo Está todo el día de malas Está todo el día cabreada ¿Significa que tiene un tipo de microbiota? Ostras Pues según la ciencia Resulta que sí Resulta que puede afectar A nuestro comportamiento Obviamente no va a ser algo determinado Pero sí que puede reajustar Ese comportamiento Según nuestra microbiota Y ahí te das cuenta De lo importante Que es nutrirse O sea, ya no comer No comer Porque comer es Meterte comida en la boca Y tragar Nutrirse Con alimentos Con nutrientes Parece una tontería Pero todos estos nutrientes Que nos metemos en el cuerpo Que no olvidemos Que el aparato digestivo O sea, todo lo que es Los intestinos El estómago El esófago El estómago El estómago El esófago La boca El aparato digestivo Comienza en la boca Efectivamente Entonces si tú, por ejemplo Tienes un mal aliento Si tu aliento huele mal O si huele... Bueno, huele bien el aliento No es que huele bien Pero si te huele mal el aliento Eso puede ser un indicador Eso podría incluso decirnos Si estás enfermando Y ahora yo me pregunto ¿Cómo puedo alimentarme Para tener una microbiota saludable? Y es que, como te he dicho Resulta que muchos bichitos Y hay alimentos Yo no lo sabía Alimentos sobre todo Fermentados Que tienen estos bichitos Que tienen estas bacterias Que son bacterias buenas Son las buenas de la película Y resulta que Ingiriendo este tipo de alimentos Con este tipo de bacterias Bacterias, vamos a decir Yo no entiendo de ciencia Pero bacterias buenas Eso ayuda a que tu microbiota mejore Y eso puede hacer que incluso Estés de buen humor O estés de mal humor Estés echando humo todo el día Pero bueno Vamos a ir por el lado bueno Que estés de buenas Que estés todo el día contento Que estés todo el día alegre Ahora yo tengo una duda ¿Podríamos saber la salud De una persona Mirando su caca? Te lo he dicho al comienzo De la lección Esta va a ser una lección de mierda Y claro, me queda esa duda ¿Se puede saber Cómo es la salud de una persona? O sea, podemos saber Si tú tienes una salud de hierro O por otro lado Estás hecho polvo O estás hecha polvo Mirando Vamos a hablar técnicamente, ¿vale? Mirando las heces De una persona Esto... Esto es algo que me llama la atención O sea, no la caca en sí Sino el hecho de saber La salud de una persona A través de analizar sus heces No sé, ahora que he preparado esta lección Y que me he informado Y eso, pues ahora tengo un poco La mosca detrás de la oreja Siento curiosidad Por saber si esto puede ser así O no Y sé que muchos de los que me seguís En este canal Entendéis mucho de medicina Porque muchos estudiáis O trabajáis en hospitales Así que vamos a matar Dos pájaros de un tiro Porque me encanta hacer esto Dime en los comentarios Si crees que realmente Los alimentos pueden afectar En nuestro comportamiento Así que tómate esto Como una pequeña práctica Como ya hizo este estudiante En el vídeo anterior Donde practicaba Sobre el vocabulario político Que te voy a ser sincero No hay nada que me guste más Que ver a alguien Que está practicando Con estas lecciones Y si tienes otra sugerencia Como esta estudiante Que nos dijo que habláramos De este tema Pues por supuesto Que te voy a leer Y te voy a hacer caso Porque si es un tema interesante Yo no voy a hacer oídos sordos Y ya está Ya no te entretengo más Ya no te doy más la lata Si te gustaría practicar Y hablar sobre temas de actualidad Únete al club de conversación Y si quieres seguir aprendiendo español Con vídeos como este Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!